Muy bien Farid, en serio, lo hiciste muy bien, pero por lo que hoy es que he perdido. Mira, no importa si no le ganaste el PAPS, lo importante es que le ganaste a la soberbia. Ahora podrás ver con otros ojos a tus rivales, otros van a ser los resultados. El gran reto es hacerse, sigo entrenando. ¡Nadiadores!